El futuro de las dos redes yihadistas es incierto, quizás acaben por unir fuerzas o quizás su competición por liderar el terror les lleve a buscar más golpes de efecto. Estas imágenes de satélite que están viendo son el antes y el después de un pueblo de Nigeria. En rojo, el 2 de enero, antes de que empezaran los ataques de Boko Haram. Y esta otra es del 7 de enero, todo arrasado, miles de casas y árboles quemados. Las imágenes son de Amnistía Internacional, que habla de la peor ofensiva lanzada por el grupo terrorista en su intención de crear un Estado Islámico en el noreste del país. Asegura que podrían haber matado a 2.000 personas en tan solo un día. Otros muchos habrían huido.